Hola, mi nombre es Mercy, soy paciente de My Cosmetic Surgery. Me operé hace varios meses ya, tengo hecho una liposucción, también tengo hecho los senos y quedé encantada con los resultados. Les recomiendo a todos esta clínica, para mí la mejor. Incluso ahora traje a mi mamá, que se va a hacer también una lipo, se va a hacer un fat transfer y se va a hacer un tummy tuck. La recomiendo excelentemente porque tiene los mejores doctores, tienen las mejores técnicas, los mejores precios también y siempre va a quedar contento, míreme a mí. Así que no lo dudes, no lo pienses más, ponga a su familiar en las mejores manos como lo hice yo con mi mamá y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636